El ministro de Gobernación, Mario Durán, recibió al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, con quien sostuvo pláticas enfocadas en fortalecer los lazos de hermandad entre ambas naciones mediante la cooperación. El embajador aseguró que Estados Unidos continuará apostándole a la generación de oportunidades para los salvadoreños. Continuamos con conversaciones con el embajador de los Estados Unidos, ya tuvimos la oportunidad de tener otras conversaciones. Básicamente para estrechar lazos de amistad, para incorporarse también al trabajo que se está realizando desde la fase 2 del Plan Control Territorial. Hemos coincidido en muchos de nuestros planes. Posteriormente se reunió con el embajador de Japón. El objetivo es lograr cooperación que fortalezca al cuerpo de bomberos y otras dependencias de gobernación. De Japón, donde tocamos varios temas, hablamos de la cooperación del país hermano, Japón, con respecto al salvador y de nuestras economías. También estuvimos conversando el tema de prevención de riesgo. En El Salvador sabemos que somos un país vulnerable y tenemos algunas similitudes con Japón en cuanto a nuestros temblores y terremotos. Ellos se encuentran muy interesados en cooperar con el tema de bomberos y protección civil. La apuesta es fortalecer los lazos con las naciones amigas para el apoyo en temas tecnológicos y de capacitación del personal de las instituciones.